Yo pertenezco a Mujeres Conectadas en Indy. Yo pertenezco a Mujeres Conectadas en Indy. Nosotras somos Mujeres Conectadas en Indy. Mujeres Conectadas para mí ha sido el parteaguas. Me ha ayudado a encontrarme como mujer, como madre, como amiga. Yo estoy en Mujeres Conectadas desde hace casi un año y me ha ayudado mucho para poder utilizar mi tiempo libre. Desde octubre del 2018 he estado trabajando con Dominique y su equipo, participando de los talleres, siendo voluntaria y utilizando mi tiempo libre para poder manejar todo lo que es el desarrollo personal. Estoy muy contenta de haber encontrado mujeres tan sabias, tan inteligentes, cada quien en sus diferencias. Y agradezco mucho a Dominique Cepeda por haberme invitado. Esto me da la confianza de poder recomendar ampliamente a todas las mujeres que quieran participar en este grupo también, no solamente como voluntarias, pero sí involucrarse en la actividad, que quieran tener un poco más de autoconocimiento, autoayuda a la superación personal como mujeres. Todas son bienvenidas aquí. Aparte, talleres sobre finanzas, hábitos de personas exitosas, cómo crecer como mujer. Y ahora decidí involucrarme como voluntaria y te invito a que vengas. Aquí vas a encontrar un grupo de mujeres que son positivas, son sinceras y están interesadas mucho en tu crecimiento. Hola, nosotras somos madre e hija. Nosotras estamos aquí en el grupo, nos encanta, porque es una manera de empoderarnos como mujeres. También es una manera de pasar tiempo con mi mamá y una manera también como aprender. Yo sugiero que niñas vengan con sus mamás, es una bonita experiencia. Este es un grupo maravilloso, donde pertenecer a él, conocer a mujeres maravillosas, pertenecer a este grupo de mujeres conectadas en él, a poder, a ser en el mundo, 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 a ser en el mundo. Y es saber que no estás sola, gracias. Y este trabajo unido de mujeres creciendo en el mercado, encoderándose juntas, es maravilloso. Gracias por hacerlo posible. Entonces, me gusta estar en contacto con gente que le gusta ayudar a lo que más. Le agradezco a Dominic y a su hija Andrea por esta oportunidad que nos dio a todos. Mujeres Conectadas me ha ayudado a superar mis miedos, mis temores. Me ha enseñado a que no solamente somos madres y esposas, sino somos las mujeres que fuimos en el pasado. a encontrarme conmigo misma y me ha ayudado a ofrecer bastante el conocimiento de que tú eres la persona que tiene el poder de decidir qué es lo que quieres hacer contigo. Contente de participar en este grupo porque para mí ha sido de mucha ayuda compartir con otras mujeres sobre crecimiento personal y aparte conocer más mujeres que quieren levantar su autoestima o quieren aprender cómo controlar sus emociones. Yo te invito a que participes aquí en este grupo, Mujeres Conectadas en Indy. Es un grupo de mujeres que estamos conectadas en hermandad, en compañerismo, en amistad. Y pues sobre todo darle el agradecimiento a Dominic, que es la fundadora por este grupo, porque estamos muy contentas de participar y ayudar a las mujeres a que crezcan personalmente. Es una idea fantástica, algo vivido, natural, espontáneo, hermoso y todo es realizado con mucho cariño, con mucho amor. Como mujeres nos sentimos espectaculares, realizadas e únicas. Gracias Dominic Cepeda por darme la oportunidad de pertenecer a este grupo. Gracias a Dominic por haber creado este grupo. Gracias Mujeres Conectadas en Indy. Gracias Dominic. Lo más importante para todas y cada una de nosotros es conectar primero con nosotras para poder conectar con nuestro alrededor. Espero que sigas viniendo, asistiendo a los talleres, que te des la oportunidad. Gracias, gracias infinitas por la confianza que nos has dado, que me has dado a mí. Tú que perteneces también como voluntaria a este grupo. Tú, mujer, que has aceptado venir, que has invitado a tu hija, que has invitado a tu mamá. Gracias con todo mi corazón. Y pues vamos a seguir trabajando. Y unidas hemos logrado mucha fuerza. Vamos a seguirlo haciendo juntas. Esto está apenas empezando. Yo pertenezco a Mujeres Conectadas en Indy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!